¿Cuáles son los protagonistas de este asesinato en la ciudad de San Antonio? Es el hombre degollado, la víctima, presuntamente lo acaba de decir la esposa, por parte de la esposa, según el sicario contratado, un apicultor de 50 años que formó relación con la viuda. Y ahora vamos a la que podemos decir es la principal protagonista. Ella es Gladys Andrea Garay, la mujer ya conocida popularmente ahora como la viuda negra. A esta persona la acusan de ser responsable, decíamos, de la muerte de dos de sus maridos. El último caso es al que estamos haciendo referencia en la ciudad de San Antonio, víctima que ya escucharon ustedes en qué circunstancias murió. Pero Gladys Andrea Garay no actuó sola. Según los investigadores, supuestamente contó con el apoyo de su amante. ¿Quién es él? Carlos Ramón Ferreira. Carlos Ramón Ferreira fue también primo hermano del primer esposo de la mujer. Junto con él habrían contratado a un sicario para cometer el crimen de San Antonio. Y finalmente, como escuchamos y vimos, Joel Esteban Servian Leite. Este hombre, tras ser detenido, negó haber matado él directamente a Juan López. Pero sí, escucharon el relato hace un ratito, dijo que él lo sujetó, en tanto la mujer lo degollaba. Aquí tenemos entonces a los protagonistas, la víctima, la mujer, el amante y el sicario contratado. Este es el capítulo hasta ahora que tenemos. Vamos a ver a qué conclusión llegan los fiscales. Para la policía el caso está cerrado.